Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Connie. Hoy les voy a compartir el tour de mi habitación decorada para esta temporada de otoño. Va a ser un video diferente. Quiero mostrarles una vacuum con mavo incluido que tengo un nuevo producto, chicas, y esta es de la compañía Procenex. Si tenemos un cupón se lo dejo en la descripción del video y por supuesto el enlace directo. Esta máquina les va a salvar de muchas cosas porque son varias piezas en una sola que usted puede estar desarmando y armando de nuevo. No tiene que comprar varias vacuum porque esta le sirve para limpiar el carro, para limpiar todas las esquinas, limpiar las persianas, limpiar los chandelier. Es más, déjeme mostrarle el paquete pieza a pieza de cómo es que viene esta máquina para que usted se emocione un poquito más. Estas son todas las piezas que contienen máquina Procenex. Esta máquina también se puede usar para pasar a mapo, chicas. Es una máquina que mapea. Vamos a conectar primero, que sería la batería o la flaquita esta, hasta que truene. Ok. Ya está listo. Aquí usted decide qué pieza va a usar. Todas las piezas son enviables. Esta es para el polvo. Miren, con esta, usted le aprieta este botón y va aspirando el polvito, por ejemplo, de las ventanas. Para desconectarla, nada más presiona este botón y le conecta, por ejemplo, esta pieza que es para aspirar esquinas. Se la quitamos y colocamos la pieza más larga, que vendría siendo esta. Recuerde que a esta también, si usted no quiere andar agachada, le puede conectar la pieza que usted quiera y se convierte en algo largo. Miren, este tubo así de largo. Y este, por ejemplo, lo puede usar para pasar vacuum en sus luces. Vamos a quitarle esta. Y vamos a colocarle esta, que sería para aspirar los pisos o las alfombras. Para tirar la basura es súper rápido, solo le presiona aquí y solo tira la basura. Esta es una vacuum y trae una pieza también para mapear. Esto se puede lavar. Aquí trae un pequeño tanque donde usted le puede colocar agua y el, este, fabuloso o con lo que usted vaya a mapear. Yo solamente le voy a estar colocando agua. Y vamos a colocárselo a nuestra vacuum. Chicas, para colocar la pieza del mapa es súper fácil, pero si quiere leer el manual, miren, la coloco así. Y luego lo que vamos a hacer es atravar nuestra vacuum hasta que truene. Y listo. Como pueden notar, funciona súper bien y si quiere quitar la pieza, pues es súper fácil también. Solo la va a estar destrabando de su máquina. Después de eso, puede quitarle el mapa o la telita esta que tiene y ya la pone a lavar. Aquí tiene el agujero donde usted le va a colocar el cargador. Y lo va a conectar a la energía eléctrica para que su máquina se mantenga cargada. Esta pieza es, por si usted quiere guardar su vacuum, colgada en la pared. Trae los clavos para estarla colgando. Haga de cuenta que esta pieza ya está sobre la pared o pegada en la pared. Entonces usted va a tomar su vacuum y la va a estar guardando así. Y esto quedaría así en la pared. Y vamos para la habitación principal, chicas, que es la que les voy a mostrar ahora mismo. Esta es la puerta de entrada. Yo sé que algunas van a decir por qué no decoraste paso a paso, pero quise como cambiar un poco, amores. Empiezo de abajo para mostrarles la alfombra. Y esta alfombra la pueden conseguir en Walmart. Tiene una bonita textura. Y lo que me gusta que es fácil de estar limpiando y no es tan gruesa, chicas. Si usted tiene alfombra en su habitación y quiere poner como un tapete extra, esta sería una gran opción. El banquito que tengo aquí en los pies de la cama o en el piecero es de la compañía Chihon. Esta colchita viene de Rose. Me encantó esa colchita desde que la miré. Es muy, muy suavecita. Mire, súper suave y los colores de otoño precioso. La cama la pueden encontrar en Wayfair. Y para decorarla estuve usando esta hermosa colcha o este duvet. Este se le pone relleno en la parte de adentro porque él es delgado. Y se le pone relleno. Este viene de Sea Gallery, chicas. Una pieza de, un fuego de tres piezas. Coloqué esas dos cojines, esas dos almohadas que ya las tengo yo desde el año pasado. Ella viene de Home Goods. Miden 22 por 22. Y miren, tiene cierre. Y el lado de atrás, pues es así como un poco rústico. Esos fueron otros cojines que yo hice. No sé si miraron el video de la sala. Pero también yo hice unos cojines y fue una tela muy económica que estuve comprando en Walmart. Este duvet viene con las dos fundas. El cobertor y las otras fundas grises, eso viene de Walmart. Muy, muy económico también. Este, lo conseguí en el área de Clearance. Entonces, así se mira la cama. Muy sencilla, pero a la vez bonita. Si nos movemos para aquí, para la mesita del lado de mi esposo, ustedes saben que aquí no coloco nada de decoración porque a él no le gusta cosas sobre su mesa. El único cambio que estuve haciendo aquí fue cambiar el basurerito. Y ahí ando yo, miren, descalza porque aquí no se sube con zapatos. Y miren, estuve poniendo este basurerito que es así, con luz y la tapa pues solo tocarla y se abre. Ahí pues está la refre de mi amor, ya ustedes saben. Coloqué ese ginger jar con esas espigas, que estas espigas tienen un mix. Por ejemplo, estas de aquí son de Walmart, pero en una sección diferente. Y estas son unas ramitas de Hobby Lobby, también tiene una rama de estas mismas de Walmart. Estas otras son de Michael, así hice un mix para poder rellenar ese jarrón. La calabaza viene de Burlington y la compré el año pasado. Miren qué bonita esa calabaza y me encanta porque no se tiene que andar envolviendo mucho a la hora de guardar, ya que es tela con brillito. Así quedó esa esquinita, siempre me gusta colocar como algo allí para que no se vea tan solo y triste y en el abandono. En este mueble que tenemos aquí, que este mueble chicas es parte del fuego de la habitación que teníamos nosotros antes. Yo sé que ustedes me han dicho que si por qué no cambia este mueble y sinceramente para serles honestas que no he encontrado un mueble que llene o que tenga todos los espacios que tiene este para poder colocar nosotros nuestras cosas. Los muebles de ahora modernos, amores, no son espaciosos nada. Son unas cosas chiquitas, unas gavetingas y ahí lo que tenemos pues a este lado están los perfumes de mi esposo y el lado de allá los perfumes míos. Solo coloque aquel jarrón sin flores porque tengo esas flores naturales que mi esposo siempre me compra, entonces las pongo allí siempre. Y pues ahí algunos relojitos y pulseras que yo uso, accesorios. Y miren, es así como luce para este lado. Nos movemos para el lado de allá que es mi mesita. Allí sí coloqué un jarroncito nada más y tengo esa bandeja de manos, en forma de manos. Que ahí es donde coloco también mis anillos, mis relojes y cositas a la hora de acostarme. Un pequeño cambio que se hizo aquí fue ese mueble para maquillarme, chicas. Ahí todavía pues no he mudado mis cositas, solo lo tengo así porque me parece bastante pequeño ese mueblecito. De hecho voy a pasarlo en una de las habitaciones de las princesas y ese fue un mueble que me mandó una compañía. Y voy a comprar otro, amores, para ponerle a la otra niña porque les cuento que ya se me separaron mis princesas. Entonces cada quien tiene su habitación y estoy amueblándosela. Me gusta el mueblecito para maquillarme pero es bastante chiquito. Lo que me gusta es que miren, este mueble, amores, déjenme mostrarle un poquito aquí. Miren, trae aquí para que lo conecte. Trae para teléfono también. Y lo que me gustaba de esto es que tiene, miren, luz. Tiene dos tonos de luz, bonito para estarse maquillando. Está sucio el espejo de hecho porque solo lo armé y lo he dejado ahí tirado en el abandono. Me parece muy pequeño para mí. Bueno, para el área de la ventana que esta es mi área favorita. Cuando estoy aquí sentadita, miren, a veces me siento aquí a ver televisión y miro hacia acá y esta es mi área favorita. Esa ventana allí hermosa y con esa cortina que le colocamos, que fue uno de los videos anteriores, la cortina que tiene adentro, que tiene control. Se ve bien bonito porque el ventanal puede quedar así, chicas, abierto, bello. Aquí coloqué estos cojines que tengo de calabaza desde el año pasado. Esos hermosos cojines así miden 14 por 20, si no me equivoco. Un arreglo en el centro muy, muy otoñal. El jarrón viene de Inspire Me Home Decor. La calabaza es compañera de la otra que les mostré que viene de Burlington. Y esas espigas las compré en Adhom el año pasado. Tengo el spray Sweet Dream de la colección de Nadie Collection. Es en Collection. Y también la vela aromática Black Diamond, que esa siempre me acompaña en la habitación. Tiene un olor muy, muy riquísimo. Esa la encuentras en la página de Nadie Essay Collection. Vamos a girar otra vez para mostrarles cómo está el mueble de la televisión. Que hice unos pequeñitos cambios. Esas linternas yo no les coloco nada. Nada más es que no había dónde colocarlas. Quería colocarle como unas velas así este LED. Pero es que a veces me parece como mucho, chicas. Entonces mejor solo las dejo ahí de decoración. Ahora en el mueblecito de televisión estuve colocando esa guirnalda. Que estuve agarrando a última hora en Hobby Lobby. Esa guirnalda en realidad yo la quería para decorar en frente de la casa. Pero estuve colocando otro color más llamativo. Este se perdía entre ladrillo. Entonces dije yo, no. Vamos a ponerle en otro lugar. Ven que falta abrirla aquí. Y quitarle el precio que no se lo había quitado. No, este es tíquer de otra cosa. Pero ahí tiene el precio todavía. Estaba a un 40% de descuento. Y me parece que para el toquecito toñal pues queda muy muy bien. No, este es tíquer de otra cosa. No, este es tíquer de otra cosa.